Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María. Queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Hoy vamos a realizar una oración a la Santísima Trinidad, en la cual le vamos a pedir protección contra todo maleficio, envidias y enemigos. Esta oración alejará de nuestras vidas todo peligro o enemigo que nos esté acechando de manera oculta y a traición. Realizar esta oración todos los días, mientras que tengamos enemigos activos en nuestras vidas. Con el permiso de nuestro Señor Jesús empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo ante ti Dios Padre, vengo ante ti Dios Hijo y vengo ante ti Dios Espíritu Santo, representados en uno solo, en la Santísima Trinidad. Me rindo de rodillas ante tanta majestad y grandeza. Te pido, Santísima Trinidad, que veas en el fondo de mi corazón. Allí yace mi amor y mi fe hacia ti, y allí albergo mis alegrías y mis penas. Santísima Trinidad, acudo a ti con toda mi fe para pedir tu protección. Pido tu resguardo, pido tu amparo. Bendíceme y ampárame. Líbrame del acecho de todos los que quieran mi mal. Líbrame, Espíritu Santo, de cualquier forma que venga el mal materializado a mi vida. Líbrame de toda mala hora. Haz, Santísima Trinidad, que todo el que me haga mal quede atrás. Paz, Paz Cristo, Cristo Paz, que el enemigo que venga en mi contra, en el mismo momento, sea vencido. Que tengan ojos y no me vean. Que tengan oídos y no me oigan. Que tengan manos y no me alcancen. Que si brujería y maleficios me tiran, la Santísima Trinidad me blinda. Dios Padre, con tu armadura, blíndame. Jesús Hijo, cúbreme con tu manto. Espíritu Santo, tu luz me llegue y me ilumine. Que con solo nombrar la Santísima Trinidad, sean vencidos todos mis enemigos. Te pido, Dios trino, que por el amor que me profesas, tengas piedad de mí. Y me alejes de todo peligro. Aleja las intrigas. Aleja la enfermedad. Aleja la pobreza. Aleja la iniquidad y que ninguna injusticia sea cometida conmigo. Permíteme, Santísima Trinidad, ver la luz en medio de la oscuridad. Y quiero sentir el poder de tu majestad actuando en mi vida y dándome la protección, aunque yo no lo merezca. Santísima Trinidad, te pido con toda mi fe que me auxilies en esta necesidad que aflige mi corazón y mi vida. Hacer petición con mucha fe y seguir oración. Yo te alabo, Dios mío, porque tú eres el poder y la gloria. Tú eres la luz del mundo y sin ti nada ha sido ni será. Me postro ante ti, Santísima Trinidad. Humildemente, te pido me des tu bendición y que esa bendición abarque la protección de toda maldad y de todos mis enemigos. Que esa bendición me renueve de las consecuencias que he sufrido de todas las maldades que me han hecho. Que tu bendición me llene de fe, de gozo, de esperanza y amor. Que tu bendición me libere de todo maleficio. Me libere de mis pecados. Que tu bendición me libere de mis angustias. Que tus bendiciones sanen mis enfermedades y toda carencia que pudiera tener. Hoy, mi divino Padre, quiero decirte y expresarte todo mi amor. Y te doy mi alabanza. Quiero que la constante en mi vida sea la oración para ti. Que la oración me lleve a una comunión contigo, Santísima Trinidad. Y estar siempre unido a ti. Y no permitas que decaiga cuando haya una prueba difícil. Santísima Trinidad, no me abandones en cada una de mis guerras diarias. Libérame de las tentaciones que mis enemigos me envían. Apártame y cuídame de todo obstáculo que atemorice mi vida. Bríndame tu divina ayuda en esta súplica que tanto preciso. Hacer súplica con mucha fe y seguir oración. Te doy gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, mi buen Pastor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por luchar a mi lado en todos los momentos que me causan tribulación y angustia. Te doy toda la gloria a ti, mi Espíritu Santo. Eres la luz que opaca mis ojos. Le das brillo y vida a todo. Eres el resplandor del amor y la paz. Deslumbras a mis enemigos y con tu luz aniquilas y anulas toda maldad. Santísima Trinidad, eres la armonía, la bondad y la perfección de la creación y de mi vida. Gloriosa y poderosa Santísima Trinidad, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, eres mi principio y mi fin. Quiero vivir para glorificarte y pedirte siempre seas mi Padre, mi fuente infinita de amor, de bondad y de paz divina. De ti nace mi vida y el amor que doy a los demás. Cubro con mi amor a todos mis enemigos y todos quedan paralizados y anulados. Porque ese amor procede de ti, mi Padre. Trinidad Divina, ilumina mis caminos en esta vida. Llévame a tomar buenas decisiones. Llévame a la seguridad y a la prosperidad. Toma el control de mi vida. No permitas que me aleje de ti. Hazme invisible con tu manto sagrado. Que el enemigo nunca me vea. Que la enfermedad no me toque. Y los accidentes se paralicen. Amadísimo Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santísima a quien amo y en quien creo, en quien espero. Humildemente pido protección y ayuda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el manto de la Santísima Trinidad se ha envuelto mi cuerpo. Que esté cubierto para no ser visto, ni oído, ni preso, ni por mis enemigos vencido. La Santísima Trinidad esté conmigo. El Padre me guarde, el Hijo me guíe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Cruz Santa, Cruz Divina, Cruz Divina, por nuestro Señor que murió en ti, con mala nunca llegue a mí. Trinidad bendita, ilumina mi alma, que en mi vida todo sea perfecto, y que en mi vida reine nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal.